¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y frente a tantas situaciones donde se desvaloriza y se destruye a la persona, todos tenemos que luchar contra toda clase de injusticia. Hoy en día está muy en auge, muy de moda hablar del femicidio y de la violencia, de las injusticias que sufren las mujeres. Pero toda la humanidad, hay niños, niñas, hombres, varones y mujeres que sufren injusticia. ¿Cuántas realidades de injusticia vemos en los trabajos, muchas veces dentro de las familias, en la sociedad, inclusive en grupos religiosos? ¿Cuántas injusticias que es el terreno, el caldo de cultivo para todos los grandes males, donde no se valora ni se respeta el valor y la dignidad de la persona? Por sobre todas las cosas, tenemos que luchar contra todas las injusticias, implantar la bandera de la justicia, del reino, del amor, de la justicia, de la paz, de la libertad. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.